¡Suscríbete! El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron Con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es Nuestra reina y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y yo en tu amor Quiero permanecer Postrado a tus pies Es lo único que un día llevaré Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Oh, sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor 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 La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte mi vida Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio En cambio En cambio En cambio En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto Y de fe Dame la fe, Señor 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 La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte mi vida Oración a María El afecto Te consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo lo que soy Todo lo que tengo Guarda Protege Y defiende Y defiende a este hijo Tú Oh Madre Inmaculada Acompáñame Amén Todos y todas Pasamos momentos difíciles Y dolorosos En los cuales necesitamos La cercanía de alguien Que nos haga sentir Que no estamos solos En estas situaciones Contamos con la presencia Cariñosamente materna De María Inmaculada Que nos hace sentir Amparados y protegidos Por su amor Y esto Durante nuestra vida Pero de una manera Especial En la hora de nuestra muerte Como lo decimos En el Ave María Su manto Siempre permanece abierto Para acogernos Y protegernos Llenos de confianza En el poder Y la bondad De nuestra Madre María Y sabiendo Que ella Oye nuestras súplicas Siempre con nuestro fervor Y de todo corazón Le pedimos Que no nos suelte De las manos Que nos brinde Todo el cuidado Y la protección Porque si ella Nos deja Nos perderemos Para siempre Hoy Solo podemos Dar gracias a María Por ser madre De nuestra casa salesiana Ella Como el tejado Que nos protege Y nos cubre De la lluvia Y de la tristeza Pero a la vez Hace que cuando sea Buen tiempo Pase el sol María Con sus ojos Abiertos Y atentos Siempre Nos ha enseñado A vivir una fiesta De fraternidad De alegría De acogida Y de servicio Y esa también Es nuestra propuesta Que nos hace hoy A ti Y que nos hace A mí Te pregunta Y me pregunta ¿Estás dispuesto A crecer Con los ojos abiertos Para hacer protección Para hacer servicio Para los demás? Ojalá te amines Ojalá nos animemos Contigo a mi lado No vacío Yo solo quiero ser Siempre La que esté a tu lado Camina conmigo Madre mía Inaculada Madre celestial Reina amadísima Que acompañas En todo momento A tu hijo Nuestro hermano Te pedimos Con fervor Por todos los niños Jóvenes y adolescentes Que están Bajo el amparo De nuestro padre Y maestro San Juan Bosco Para que tú Seas Amiga Y compañera Durante cada uno De los momentos De nuestra vida Amén Virgencita Reina inmaculada Madre de Jesús Y madre nuestra Cuídanos Y cúbrenos Con tu manto De manera especial Te pedimos Por los preferidos De tu hijo Jesús A quienes Proteges Con tu mirada amorosa Y que también Son los verdaderos Destinatarios De las obras Salesianas Amén Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho Que no O ignorado O dilatado El anuncio De tu ángel De amor En cambio Crí yo En tu palabra Y se hizo Tu esclava En un acto Perfecto Y de fe Dame la fe Señor Señor La fe De María Para renunciar A mí A mí Y entregarte Mi vida Mi vida